Hola Paloma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, la Comisión Nacional de Energía ya ratificó esta alza que los expertos ya habían pronosticado y que la verdad todos sabíamos que iba a llegar y que era esta alza en enero. ¿Qué es lo que pasó? Que en el mes de julio subió la cuenta de la electricidad, en el mes de octubre también, y ahora se viene la tercera alza que se pronosticaba y se proyectaba que sería bordeando el 20%, pero afortunadamente este informe preliminar que entregó la Comisión Nacional de Energía, finalmente dice que esta alza va a bordear un 9%. Es parte también de la información que pudimos conocer con respecto a este informe preliminar que sin duda es relevante y hay que hacer un poco de contexto también hacia atrás. Recordemos que las cuentas de la luz estaban congeladas desde el año 2019 y a raíz de ese descongelamiento, las tarifas eléctricas, finalmente se realiza este reajuste donde las personas se ven afectadas y golpeadas con este incremento en las cuentas de la luz que probablemente ya muchos de los usuarios lo notaron en el mes de julio y en el mes de octubre. De hecho, si revisamos la cifra del último IPC del mes de octubre, vemos cómo las cuentas de la luz tuvieron un incremento y un impacto en el IPC del mes de octubre de un 18%, lo que sin duda también es impactante para el bolsillo de las familias. ¿Qué les mencionaba yo? Es que se había proyectado un alza, al menos para el mes de enero del 2025, de un 20%, pero afortunadamente en este informe preliminar ya conocimos la cifra y es de un 9%. ¿Qué dicen los expertos? ¿A qué se debe este 9% y cómo impacta también al bolsillo de las familias? Pasemos a revisar. Aplica para todas las familias que al día de hoy están pagando de nuestra manera hasta 45, 46 mil pesos. Va a depender de la comuna del país, por supuesto, pero todos aquellos que pagan menos de ese monto van a tener un incremento que pudiese llegar hasta un 15%, por ejemplo, en Valparaíso, un 11% en Santiago y al nivel nacional está en torno al 9% como promedio. Claro, ahí escuchábamos parte de la declaración de los expertos. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver con respecto a estos tres aumentos que vamos a ver, al menos en las cuentas de la electricidad? Si consideramos el alza de julio, si consideramos el alza de octubre y la tercera alza que se aproxima ya en el mes de enero del 2025, las cuentas de la luz van a tener un incremento de un 50% a nivel nacional. Ahora, si desglosamos esto por ciudad, por ejemplo, las regiones más afectadas va a ser la región de Valparaíso, la región de Copiapó y también la región metropolitana. Si, por ejemplo, podemos pasar a revisar una gráfica que tenemos preparada con los datos, por ejemplo, en la región de Valparaíso, si una cuenta promedio bordeaba los 43 mil pesos en julio de este año, con este reajuste, ese monto va a subir al menos a un 67%, o sea, un 67 mil pesos, bien digo. Entonces, igual es un incremento considerable. Es decir, en junio, la cuenta de la luz que costaba 43 mil pesos, hoy día, ya en enero, las familias van a pagar 67 mil pesos. Así de drástica es esa alza. ¿Qué es lo que dice la gente con respecto a este incremento en las cuentas de la luz? Pasemos a revisar también eso. No, no, porque los sueldos están iguales, sube solamente la comida, los gastos, y no suben los sueldos, están iguales. Así que, malísimo, sobre todo para nosotros la tercera. No, es terrible, la verdad que yo no sé cómo lo va a hacer la mayoría, pero claramente es un impacto alto, bastante grande al bolsillo, así que es un escenario complejo. Mi hija antes pagaba 20 lucas, ahora está pagando 45 lucas, y somos tres personas nomás en la casa. Es un abuso. Bueno, ahí es parte también de las reacciones que entrega la ciudadanía con respecto también a este aumento, este incremento, que ya es doloroso para el bolsillo, y que además se aproxima a esta tercera alza, que probablemente tiene preocupada también a las familias con este incremento en las cuentas de la electricidad, porque no solo sube la luz, sino que han subido muchos productos. Entonces, en el último IPC también subió el precio de la carne, subió el precio de la papa. Entonces, hay alimentos sensibles que también han ido a la alza y que suba la luz, obviamente, que preocupa a las familias. Pero el gobierno está realizando algo para al menos poder amortiguar este incremento, y es el subsidio eléctrico, que algunas personas ya lo conocen, y es que las personas puedan acceder a un descuento en su boleta final de la electricidad a través de una postulación que hay que hacer en la página subsidioeléctrico.cl, una postulación que ya finalizó, y que tuvo un segundo proceso. ¿Y qué es lo que ocurrió con ese segundo proceso? Es que no postularon la totalidad de personas que estaban para poder postular a este beneficio, y eso obviamente preocupó y alertó al gobierno. Recordemos que este beneficio, en un comienzo, es para aquellas personas que se encuentran en el 40% de vulnerabilidad, según el registro social de hogares. Pero, ¿qué es lo que se está tramitando actualmente en el Congreso? Y es poder ampliar la cobertura de este beneficio a 4,7 millones de personas. Y justamente este segundo proceso de postulación buscaba que esa totalidad de personas pudiera postular, y solo postularon cerca de 1,8 millones de personas, y justamente quedó un saldo restante que todavía el gobierno está viendo qué hacer para que esas personas puedan postular, porque este beneficio no es automático. ¿Y qué es lo que ocurrió? Finalmente es que la bancada PPD le hizo una propuesta al Ministerio de Energía, principalmente al ministro Diego Pardo, con respecto a ese porcentaje restante, para que aquellas personas que no postularon, y si ese saldo, esos recursos, quedan disponibles, poder utilizarlos en la instalación de paneles solares, al menos para un sector de la clase media. Es una propuesta que todavía está en pañales, que se está conversando, se está tramitando en el Congreso, pero ya hay reacciones por parte del Ejecutivo, así que pasemos a revisar qué es lo que dice el Ministro de Energía. El PPD nos ha propuesto una idea que hace todo el sentido, que es utilizar estos eventuales excesos de recaudación en aumentar la cantidad de techos solares, con los cuales se entrega una solución más bien definitiva al acceso a electricidad, en particular por parte de sectores de la clase media. Con esta medida conseguimos extender la cobertura. Lo hacemos de manera responsable y fiscalmente sostenible. Sin lugar a dudas que el crecimiento rápido de la industria del autoconsumo va a exigir que el gobierno también fortalezca sus capacidades para la regulación, asegura que los proyectos se hacen de acuerdo a las normas técnicas y a los reglamentos que rigen esta industria. Pero mi opinión es que la industria está preparada para un crecimiento rápido que permita también avanzar con esta otra parte del desarrollo de la energía solar que está en manos de los usuarios y que permite contribuir a las metas de descarbonización y a reducir las cuentas de la electricidad. Claro, una propuesta que va en la línea de la transición energética, pero como yo les decía, todavía está en pañales. Se está conversando recién en el Congreso porque fue una medida que surgió solo si es que quedan estos recursos restantes disponibles. En caso de que esos recursos queden, porque no postuló la totalidad de personas que podía ser beneficiarias, al subsidio eléctrico probablemente puede surgir esta iniciativa de la instalación de techos solares, paneles solares, para el sector de clase media y así abarcar también a ese grupo de la población. Pero como te decía, Paloma, eso se está recién tramitando. Hay que ver cómo va a ser, si es que efectivamente se va a poder generar una inversión en paneles solares porque sabemos que el costo también de los paneles solares es alto, eso es una inversión importante. Hay personas y familias que ya lo están realizando porque efectivamente notan una disminución en su boleta final, pero el costo de inversión es alto. Así que ahí tendríamos que ver cómo lo pueden llegar a hacer en caso de que esto se concrete, pero todavía no hay información con respecto a eso, así que vamos a estar muy al tanto de si efectivamente se va a poder instalar paneles solares o no. Y recordarles a las familias que en diciembre, aquellas que postularon al subsidio eléctrico, van a poder ver el resultado también de ese proceso y de esa postulación para saber si fueron seleccionados o no con este descuento en sus cuentas de la luz. Perfecto, Bárbara, completísima la información, hay que estar atentos entonces a qué sucede con este proyecto y de todas maneras podría ser un alivio, ¿cierto? Tú mencionabas el caso de Valparaíso, pero Copiapó, Arica, Santiago también tendrían un alza casi de 20 mil pesos, así que es súper importante tratar de encontrar una solución a este problema. Gracias, Bárbara, que te vaya bien. Gracias, Bárbara.